Datos que podrían salvar tu vida parte 1 Si alguna vez molestas a unas abejas, no corras a meterte al agua, ya que ellas esperarán a que salgas para picarte. Lo que tienes que hacer es correr tan rápido y tan lejos como puedas, ya que en algún momento dejarán de perseguirte. Si alguna vez te caes a las vías del tren, no pierdas el tiempo tratando de escalar de vuelta, ya que en muchos lugares hay un espacio especial para que te pongas debajo en caso de que esto suceda. Y si no lo tienes, deberás ponerte en el espacio que hay en el medio del carril y pegarte lo más que puedas contra el suelo, así el tren te pasará por encima sin hacerte daño. Si por alguna razón en algún momento ingieres líquido limpia para brisas o anticongelante, bebe grandes cantidades de la bebida alcohólica que tengas más cerca para evitar que te destrocen los riñones y así tengas tiempo de llegar al hospital. Si un tornado parece que no se está moviendo, en realidad se está moviendo hacia ti. Así que mejor corre. Así es como funcionan las cosas realmente parte 8. Esta es una serpiente voladora y a pesar de su nombre ellas realmente no vuelan, sino que lo que hacen es que saltan y luego planean en el aire. Así es como se hacen los ganchos o perchas de ropa. Una máquina les da la forma. Así es la formación de la cara de un bebé humano durante la gestación. Datos aleatorios que de seguro no sabías parte 4. Estoy seguro que muchos no sabían esto, pero a principios del año 2020 hubo una plaga de langostas que arrasó con muchísimas hectáreas de plantaciones en países asiáticos y africanos. Pero ya va, antes de que te confundas no eran langostas de mar, sino que eran estas langostas que son una especie de saltamontes. Y para combatir esa plaga, China pensó en enviar un ejército de 100.000 patos, ya que un solo pato puede comerse hasta 200 langostas en un día. Lamentablemente nunca los enviaron, pero hubiera sido una batalla muy épica. Solo imagínense patos vs langostas. La película. Videos que parecen normales, pero tienen una historia perturbadora parte 4. En el 2017, un youtuber publicó un video llamado Ella sigue durmiendo, donde grabó a su esposa Penny pensando que estaba dormida, mientras hacía comentarios de lo extraño que era que no se había levantado todavía. Resultó ser que ella había muerto mientras dormía, y su esposo la grabó sin saber lo que había pasado. Después de eso, el video fue borrado. Este video muestra a una banda tocando en un bar de Tailandia. Minutos más tarde, el lugar se incendió y murieron 60 personas. Pero lo más loco de esto es que el nombre de la banda es Burn, que significa quemar en inglés, y la canción que estaban cantando se llama In The End. Es decir, el fin. Fotos tomadas justo antes del desastre parte 4. Esta es la última foto de John Lennon. Se le puede ver firmando un autógrafo para un supuesto fan, Mark Chapman. Cuatro horas después, cuando John volvía a su casa, este supuesto fan le disparó cinco veces por la espalda y lo mató. Esta es la última foto que se tiene del vuelo uruguayo 571 antes de que se estrellara en la cordillera de los Andes en 1972. De las 45 personas que iban a bordo, murieron 29 y solo lograron rescatar a 16 72 días después. Pero lo peor de todo es que tuvieron que comerse a los muertos para poder sobrevivir. Esta es la última foto de Freddie Mercury. Fue tomada el 28 de agosto de 1991 por su pareja Jeet Hotman. Tres meses después, Freddie moriría a sus 45 años. Datos perturbadores que desearías no haber sabido, parte 9. En el siglo XVIII hubo una mujer llamada Mary Tuff que se metió pequeños conejos muertos en su parte íntima y luego actuó como si los hubiera dado a luz. Los doctores al principio sí le creyeron, hasta que uno de ellos encontró maíz en el estómago de uno de los conejos. El pene de los pulpos en realidad es uno de sus tentáculos. Lo pierden después del apareamiento, pero luego les vuelve a crecer uno nuevo. Morir de hambre se debe a que tu cuerpo usa todos sus recursos para alimentar el cerebro y como último recurso comienza a digerir el músculo alrededor de los órganos vitales hasta que lo último que queda es el corazón. Por lo tanto, mueres comiendo tu corazón. Facebook tuvo que apagar dos robots de inteligencia artificial porque comenzaron a comunicarse entre sí en su propio idioma. Cosas que son más grandes de lo que pensabas, parte 2. Esta es una representación gráfica del tamaño del sol comparado con la tierra. El sol es la esfera grande y el millón de pelotitas azules que tiene dentro sería la tierra. Es decir que el sol es un millón de veces más grande que la tierra. Así de grande es un camión de minería comparado con un autobús escolar. Así de gigante es un cocodrilo de agua salada en comparación con una persona. Cosas que has hecho mal toda tu vida, parte 1. Esta es la forma más práctica y sencilla de comer un combo de McDonald's. De hecho hasta lo recomienda el mismo McDonald's. Lo único que debes hacer es meter la caja en el popote, pitillo o como sea que le digas así de esta manera. Esta es la forma más fácil y correcta de vertir comida desde una tabla de picar para que de otra manera no hagas un desastre. Y hablando de cocina, este agujero que está en el mango de los sartenes no solo sirve para colgarlo, sino que también sirve para poner la paleta de esta manera mientras cocinas. Así todo es mucho más fácil y ordenado. Cosas que no sabías cómo se llaman en realidad parte 1. Estos alambritos que siempre le ponen a las bolsas de pan se llaman plastinudos. Esta cosita que parece una mini mesa que siempre le ponen a las pizzas se llama guardapizza. A la espuma de la cerveza se le llama jiste. Y estos pedazos de cartón que siempre le ponen a los vasos de café para que no te quemes se llaman zarf. Animales que menos mal ya no existen parte 5. El Amphysion Ingens. Esta bestia tenía la musculosa mandíbula de un lobo, el cuerpo y las garras de un oso pardo y la agilidad de un león. Medía casi 3 metros de largo y pesaba 400 kilos. Era carnívoro y vivía en prácticamente todo el mundo. Pero menos mal se extinguió hace 1.5 millones de años. Águila de Haas. Con sus 3 metros de envergadura es el águila más grande de la historia. Llegaba a alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Y poseía unas enormes garras con las que cazaba a las moas. Una especie de avestruz gigante que eran su comida favorita. Y se dice que también cazaba a niños y adultos. Pero afortunadamente se extinguieron en el año 1400. Datos perturbadores que desearías no haber sabido parte 8. La razón por la que a tu perro le gustan los juguetes chillones. Es porque ese chillido le recuerda a animales más pequeños muriendo. Esta es la casa de John Lawson. Nadie sabe quién vive ahí. Pero todos los días hay varios maniquíes femeninos sentados en frente de la casa. Vistiendo una variedad de ropa. Cambian de posición y de ropa todos los días. Y muchas personas piensan que esto es para transmitir algún tipo de mensaje. En 1871 se produjo un accidente de tren a tan solo unos pocos metros de la casa. Donde murieron 22 personas. Y estos maniquíes siempre están apuntando al lugar del accidente. Los canguros son realmente aterradores. Y si te metes con uno de ellos te arrastrará hacia el agua e intentará ahogarte. Así es como funcionan las cosas realmente parte 7. Así es como ponen los barcos en el agua. Y a esto se le llama botadura. Así se ve como nuestro cuerpo sana por sí solo. Así es todo el proceso de como los brackets arreglan los dientes. Cosas que no sabías para que sirven en realidad parte 2. Esos típicos pedazos de tela extra que trae alguna ropa no son para remendar la prenda cuando se dañe. Realmente te ayuda a prevenir a que se dañe. Ya que este pedacito de tela te sirve para hacer diferentes pruebas con él. Antes de meter la ropa a la lavadora. Y así saber como reaccionar a la tela y que así no se te dañe la ropa. Este pequeño agujero que traen la mayoría de los candados. No es para abrirlo en caso de no tener la llave. Que es lo que muchas personas creen. Realmente este agujero sirve para lubricar las partes internas del candado. Y también para que cuando se moje toda el agua que se le pudo haber metido salga por ahí. Y que así el candado no se oxide. La parte roja de este borrador sirve para borrar en papeles ligeros y lápices finos. Y la parte azul es para borrar marcas más oscuras en papeles más gruesos. De hecho estos dos dibujitos no los indican. Fotos que parecen normales pero tienen una historia perturbadora parte 4. Esta es una foto que le tomaron a un escuadrón de la fuerza aérea británica en la primera guerra mundial. A simple vista no se ve nada extraño. Pero si nos acercamos un poco más al hombre que está dentro del cuadro. Se puede ver claramente el rostro de un hombre. Este rostro le pertenece a Freddy Jackson. Quien era parte del escuadrón pero murió pocos días antes de que se tomara esta foto. No hubo ninguna edición en las fotos de la primera guerra mundial. Por lo tanto muchos expertos creen que este es el espíritu de Freddy Jackson captado por la cámara. Esta puede parecer una simple foto de unas vacaciones. Pero esta imagen fue encontrada en una cámara perdida de una pareja que murió en el tsunami de Tailandia en el 2004. Es decir que todas las personas que se ven en esta foto murieron tan solo unos momentos después. Esta era la pareja a quien le pertenecía la cámara y esta fue su última foto juntos. Los momentos más extraños captados en video parte 1. Este es un video de una cámara de seguridad en Alaska. Muestra lo que parece ser un agente de los hombres de negro en la vida real. Hablando con una recepcionista. Desafortunadamente no hay audio en este clip. Pero al parecer lo que el hombre le dijo a la mujer la alarmó. Sacó un arma y apuntó al hombre. Pero el hombre permaneció calmado. Levantó su mano durante unos segundos y la puso de nuevo en el escritorio. Lo que al parecer hizo que la mujer entrara en una especie de trance y bajara el arma. Luego le entregó un paquete al hombre misterioso. En este video se puede ver a una mujer comprando en China. Cuando de repente un artículo detrás de ella se cae misteriosamente. Ella lo recogió y lo puso de nuevo en el estante. Inmediatamente después de hacer esto comenzó a actuar de una manera muy extraña. Cayó al suelo retorciéndose como si tuviera un dolor muy fuerte. Las personas trataron de ayudarla. Cuando de la nada la mujer soltó un grito que hizo que la cámara parpadeara y que las cosas se movieran. Todos pensaron que la mujer estaba poseída. ¿Qué pasaría si no hubiera fricción durante un minuto? Lo primero que pasaría es que cualquier cosa que estuviera sosteniendo caería inmediatamente al suelo en el momento que la fricción desaparezca. Ya que nuestra capacidad de agarrar y recoger cosas se debe a la fricción. Si estuvieras caminando tus piernas todavía funcionarían pero no irías a ningún lado. Estarías igual a este gatito. Y si estuvieras en un carro seguirías rodando sin parar hasta que en algún momento choques contra algo ya que los frenos solo funcionan con fricción. Al instante de perder la fricción el mundo entero se convertiría en una gran mancha sin forma y sin rasgos. Ya que todo en la tierra se mantiene unido por la fricción. En conclusión si no hubiera fricción perderíamos absolutamente todo. Secretos sobre películas que no sabías parte 2. En la película Guardianes de la Galaxia. En esta escena cuando Star-Lord está sosteniendo una de las gemas del infinito y se le cae. En realidad esto no estaba planeado sino que fue un error de Chris Pratt quien interpreta a Star-Lord. Pero el director pensó que esto encajaba perfectamente con el personaje y decidió dejarlo en la película. Esto mejorará tu infancia parte 1. En el comienzo de la película Moana. Moana le salvó la vida a Crush la tortuga de Buscando a Nemo cuando era tan solo un bebé. Cuando Moana bebé estaba en la playa vio a una pequeña tortuguita que estaba sola y se parecía mucho a Crush. La protegió de los pájaros hasta que llegara al agua y la pequeña tortuguita se fue nadando de espalda. Y si recuerdan en Buscando a Nemo Crush también nada de espalda. Y dirás que esto es una simple teoría conspirativa pero no. Te tengo la prueba definitiva de que esto es cierto. En el parque de Disney Ed Copp le puedes hacer preguntas al mismísimo Crush. Y aquí está lo que Crush dijo sobre esto. Esto arruinará tu infancia parte 2. De seguro todos nos hemos preguntado cómo es posible que Don Cangrejo tenga una hija ballena. Y bueno hay una teoría que dice que ya que Perlita le dice papi a Don Cangrejo y siempre le pide dinero. Don Cangrejo podría ser el sugar daddy de Perlita. En la serie Buena Suerte Charlie Teddy nunca estaba blogueando por sí sola. En realidad siempre fue algo así. Y lo mismo pasaba en iCarly. Freddy nunca fue quien sostenía la cámara. Al principio de la película Shwerk podemos ver a tres osos enjaulados. Mamá, papá y bebé oso. Pero luego solo vemos a papá y bebé oso sentados al lado de una fogata. Y mamá oso no está por ningún lado. Y después se puede ver cómo Lord Farquaad convirtió a mamá oso en una alfombra.